Llevando un discurso coherente de lo que he dicho, nosotros vamos a estar pendientes realmente de que las promesas de nuevo que ha hecho el presidente para este cuatrenio las pueda cumplir. Porque como dije anteriormente, el 80% de lo que se prometió en estos cuatro años no se pudo cumplir. Y realmente es muy puesta arriba en cuatro años tú estarle echando la culpa a gobiernos anteriores. Cuando usted tuvo toda la oportunidad para poder desarrollar su programa y que realmente ese programa fuera en beneficio de la gente más pobre. Porque nosotros estamos en un gobierno que la tendencia es a favorecer a los que más tienen en detrimento de los que menos tienen. En el Partido de la Liberación Dominicana vamos a estar pendientes, como les dije, de que ese discurso tan vehemente que hizo el presidente hoy, para lo que va a ser este cuatrenio que termina, porque él ahora mismo tiene un reto muy grande, porque no ha comenzado ahora mismo el gobierno, parece un gobierno viejo. Y tiene ahora mismo a todo el mundo aspirando, porque saben que no va ahora, en el 2028. Entonces ese es otro reto que él va a tener que enfrentar, que ahorita no lo pudo decir, que va a tener que calmar todos esos ímpetus que se han comenzado ya a exacerbar antes de comenzar. Entonces nosotros estaremos apoyando las cosas buenas que realmente se puedan hacer, las cosas que vayan a favorecer a la población dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana va a darle el apoyo a este gobierno y así también va a hacer la oposición cuando entienda que las cosas que se están haciendo no favorezcan a la mayoría de la población de la República Dominicana. Muy bien, señor Luis Rosario, consideraciones finales.